En marcha discotequera, ¿no? Como decía Chinchán. Solo diré, y a menos de la que nos importa. La inspiración flamenca tiene que ser el toquecito, no ir vestida como si fueras a la feria. En fin, que se me quitan las ganas de todo. Es que sois la bomba. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharraviña, un jueves más. Hoy vamos a ver ideas para vestir a diario, fáciles, con ropa realista, ponible, que cualquiera de nosotras podemos tener en nuestro armario. Y me encanta hacer este tipo de vídeos en formato blog, porque además de enseñaros lo que llevo puesto, el porqué y cómo me lo pongo, os puedo enseñar también un poquito de mi día a día, que siempre ayuda a hacer el vídeo un poquito más entretenido. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Tengo cita para hacerme las uñas, pero voy tardísimo para variar. Porque es que hoy he tenido que entregar también un par de campañas y como siempre lo llevo todo al último momento, mi manicurista no me va a coger y estoy en mi cabeza pensando un guión para convencerla de que me arregle, aunque sea una uña, que es la que tengo rota. Y mientras yo estoy fuera, esto es lo que ocurre en mi casa. Ahí está el tío, creándome sentimientos de culpabilidad cada vez que me voy. Ya está. Una uña me ha hecho solamente la que tenía rota, pero bueno, mejor que nada es. Ahora os vais a venir conmigo, que voy a ir a ver si encuentro ropa para eventos que me guste. Quiero ir a Esfera, que siempre ponen cositas que están muy bien apañadas de precio y muy monas. Y como yo soy tan chula de beber café mientras conduzco, me he manchado, me lo he tirado de encima y menos mal que estaba cerca de casa. He vuelto y simplemente me he cambiado la sudadera. Ya aprovecho y os enseño lo que llevo puesto. El cinturón de Animal Print es de Primark de hace ya varios años y todo lo demás es de Chincharraviña Shop. Botines dorados incluidos, que a mí me resultan súper cómodos. Y el bolso que llevo es este blanco de Sweater Store. En Mango siempre encuentro también cosas de invitado, un poquito más caras que en Esfera, pero bastante asequibles. Este vestido rojo, por ejemplo, me parece espectacular para una boda de noche. O este mono de aquí, en color bugambilla, que tiene el escote halter pero cruzado, que si queda bien puede ser espectacular. Y si echamos así un vistacito general a la tienda, bueno, en esta y en todas, se pone de manifiesto lo que os dije hace poco en el vídeo de Tendencias, que es una primavera muy oscura, muy sobria, de colores muy fríos. Tengo un sueño y tengo frío. He echado la bata gordita a lavar y con esta tengo frío. Vosotros diréis, a nosotras qué nos importa. Yo lo que entro aquí es para enseñaros lo que me he traído de Mango, porque como no lo enseña ahora, mañana con el corre que te corre ya se me olvida. ¡Ay, qué novedad, prima! Un pantalón plateado. Pues fijaos, el que yo tengo que es de Sadivarius, que ya va para dos años, me encanta el color que tiene porque es más oscurito que este, pero nunca me acabó de quedar bien por esta zona de aquí. Y al final siempre acabo poniéndomelo con piezas larguitas encima por tal de que no se vea esa zona. Y estos de Mango me han gustado, la verdad. Y yo sé, porque ya tengo otros que me los voy a poner. No, de verdad, es que el color de esta chaqueta, si no es así físicamente, no se aprecia. Lo bonita que es, es que es un flúor tan bonito, es 100% lino. Esto ya es un blazer con una calidad más altita. Me he comprado la talla M y en el pantalón me he comprado la talla 38, porque los he visto allí muy anchos. Y ahora al llegar a casa me he arrepentido, me quedan demasiado justos. Probablemente ya os haya enseñado por Instagram estos pendientes. Son de rafia, en color caldera, combinado con rejilla. Y la verdad es que me parecen monísimos. Un poco grandes, ahora que me los veo puestos, la verdad. ¡Ay, pero son monísimos! No sé, a ver qué me decís vosotras. Este batín maravilloso es de Primark, tiene un camisón a juego. La verdad es que tengo una pinta con el pendiente puesto. Te estoy arreglando porque me voy a la Pasadela Flamenca de Granada. Es la séptima edición ya, siempre me invitan cada año, pero nunca puedo ir porque siempre me coincide con la Fashion Week. Ya tengo la piel fatal, fatal. En invierno se me pone feísima. Esta crema que me estoy poniendo, que es la de Cera B, es lo mejor que os podéis poner si os pasa lo mismo que a mí. Es que a mí se me pone tan seca en invierno que hasta se me descama un montón. El color se pone como muy pálido. Esta que es la del tardo de toda la vida, es que me la pongo y de pronto es como si me reviviese. Aparte que este formato a mí me chifla. Es el que me llevo en la maleta. Lo veo comodísimo. No es la típica que te pones y se te convierte en aceite, como grasosilla. Es puntuosa, pero se absorbe fenomenal. A mí esta marca me gusta un montón. Tiene una relación calidad-precio buenísima. Y la encuentras en farmacias, para farmacias. Me quiero poner el traje sastre blanco, pero también me gustaría darle un toquecito más aflamencado o con ese no sé qué, que vaya un poco acorde al sitio donde voy. Vamos a ver qué me invento. Pues en un primer momento he pensado ponerme esta camisa que tengo todavía sin estrenar, que es de esfera, satinada con lunaritos negros, porque además tengo estos zapatos que también son de allí, buenísimos, y tengo una gana de ponérmelos increíbles. Me chiflan, no solamente para feria y cosas que tengan que ver con el mundo flamenco. Es que me encantan tal cual. Lo que pasa es que no tengo yo el cuerpo para tanto lunar hoy. Creo que el lunar o que la inspiración flamenca tiene que ser el toquecito, no ir vestida como si fueras a la feria. Voy a probar otra cosa. Esta es de otra temporada de Zara, pero ahora hay una muy parecida con escote de pico, que tengo que deciros que igual me gusta hasta más. Da el toque que quiero que dé. Mirad, tengo aquí, le paso de último a otro. Dos alfombras que me compré ayer, todavía no me ha dado tiempo a probármelo. Mi idea es quedarme solo con una, pero como no fui capaz de decidirme en la tienda, que es Leroy Merlin, pues a ver si las pruebo aquí. Os la enseño y también me ayudáis a decidir. Yo creo que así queda perfecto. Este bolsito negro de Lola Casa del Mundo me voy a poner, no tengo ganas de pensar. Y ya está. Los zapatos me encantan cómo quedan. Bueno, sencillita, pero muy correcta y adecuada a la situación. Y es que siempre os digo lo mismo, cuando tengáis que arreglaros para ir a algún sitio y no sepáis qué poneros, tirar de traje sastre, siempre cuando sea vuestro estilo. Bueno, un par de ellos de colores básicos y de colores neutros siempre os van a sacar de un apuro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el flojo este? Lo gracioso es que cuando él quiere tener actividad o le apetece jugar, es insufrible, ¿eh? Pues ya estoy aquí. Ay, perdón, perdón, cariño, que te gano. Siempre me lo estoy pisando. Si es que como siempre está detrás, que me lo he pasado fenomenal, que ya me he puesto cómoda aquí con mi chándal. Y es una pasarela todavía chiquitita, pero bueno, poquito a poco y con la ayuda de todos la iremos poniendo bien. Yo quería enseñaros la alfombra. Me he comprado dos. Esta de aquí no era mi idea inicial, pero pues también ha encantado. ¿Qué pasa? Que me queda demasiado grande, me sale demasiado por aquí y por allí, así que la voy a probar en horizontal a ver si me gusta, a ver qué tal me queda. Pero realmente esto es lo que yo tenía pensado, que es como de fibra más fuertecita. Yo creo que más a prueba de perro, porque la otra se va a ensuciar más. Pero claro, al ver la de flores, pues ojo, es que se me viene la cara. A ver, si me podéis dar vuestra opinión, os lo agradecería mucho. Pues ya estamos otra vez. Con todo liado, todo lleno de ropa, todo lleno de montones, preparando otra maleta. Sabéis que a mí antes me encantaba hacer equipajes, porque además me hacía retos conmigo misma, de a ver cuánta ropa más combinable me podía llevar, a ver cuánto podía reducir la maleta para que ocupase menos espacio. Me encantaba hacer maletas eficaces. Es más, al principio en el canal hacía mucho vídeo sobre equipaje en este sentido. Y ahora, como no puedo hacerlo, porque cuando voy a Madrid, normalmente es porque tengo uno, dos, tres, varios eventos, y tengo que llevar ropa específica para cada uno. Normalmente hay un dress code que hay que cumplir. En fin, que se me quitan las ganas de todo. Porque es que siempre voy súper cargada, fijaos, hasta con alargadera incluida. Por culpa de mi cafetera viajera. Hola. Bueno, tengo un par de minutos porque voy a entrar en un directo ahora en Instagram. Va a ser mi primer directo por ahí. Y además lo voy a hacer con Primor, que es un perfil bastante potente, bastante fuerte. Y estoy un poquito nerviosa, para que os voy a engañar. Voy a hablar con una dermatóloga del Bacuchol, un ingrediente que hay ahora como alternativa al retinol. Pero no necesita retinización y tal. Bueno, algo muy interesante. Un ingrediente muy interesante. Y aquí estoy preparándomelo todo muy bien porque vosotras ya sabéis que yo soy muy, muy organizada. Pero como algo en directo no lo controlo, siempre me pone más nerviosa. Y justo después de esto me voy a un evento de Amazon, la fiesta de la primavera. Luego os sigo contando. Luego os veo. Acabo de terminar. Y la verdad es que sois la bomba. De verdad es que lo tengo que decir y decir y decir. Me he visto bien y me he visto tranquila, pero porque estaba súper acompañada por vosotras. Todo el rato participando, todo el rato preguntando. De verdad, gracias chicas. Sois la leche. Antes de la presentación participamos en un taller que consistía en realizar un capazo de flores. Y ahí, oye, pues me salió muy bien artística y no me salió tan mal. Y después Tania Yacera fue la encargada de contarnos todas las herramientas de búsqueda nuevas que había en Amazon y de toda la promoción que había para el día de la primavera. Bueno, pues vaya día, ¿no? Me voy a desmaquillar ya con vosotras. Creo que nunca hemos hablado de cuál es exactamente nuestro papel, el papel de los creadores del contenido en los eventos. Pues hay como dos acciones fundamentales. Una es enterarnos de primera mano de todo lo nuevo que está saliendo, sobre todo cuando se trata presentaciones de productos o de funciones de algunas páginas para que a la hora de comunicar, si ese es el caso, que tuviéramos que comunicar algo, lo hiciéramos bien con conocimiento de causa. Y en segundo lugar, por supuestísimo, dar difusión a los eventos. Eso es como lo que ganaría la marca, ¿no? Pero, ¿y nosotras? ¿Qué es lo que sacamos yendo? Principalmente, o por lo menos en mi caso, no sé cómo lo harán los demás, es tener el contacto con las firmas, con los organizadores, con la gente que después probablemente te contrate para campañas, que es al final de lo que vivimos. Oye, ¿sabéis que me estoy dando cuenta que el limpiador que he utilizado es este de CeraVe, la misma marca de la crema que os hablé el otro día? Hay un contorno de ojos que me recomendó, bueno, esto me lo recomendó una compañera, no voy a decir su nombre porque no sé si ella va a querer que lo diga, pero es una compañera farmacéutica que conocéis muchísimo. Y el contorno de ojos de CeraVe me lo recomendó un compañero maquillador, también muy conocido. Pero en el caso de limpiador es que me encanta llevarme uno de viaje porque hace la doble limpieza pero con un solo producto. Es un aceite espumoso. Y aunque en un primer momento cuando te lo pones la textura es oleosa y te quita toda la máscara de pestañas y te desincrusta el maquillaje, así que el que está más agarrado, después al tener ese efecto jabonoso sientes cómo te limpio. Es especial para flojas. Para todas las que no quieren hacer 20.000 pasos de la limpieza, esto os va a encantar. Pues listo, buenas noches. Son las 8 menos 4 de la mañana pero me voy de excursión con las compañeras del curso que estoy haciendo y vamos a ir a la fábrica de L'Oreal y la verdad es que me apetece muchísimo verla. Igual os parece que voy demasiado abrigada pero es que en Burgos pienso que va a ser bastante fresquita. Ahí, ahí está la prueba con la montaña llena de nieve de lo que yo pensaba, de que iba a pasar frío. Al llegar, Delia nos dio unas charlas súper interesantes sobre biodiversidad, sobre sostenibilidad. No os podéis ni imaginar lo que nos reímos. El rato en el que nos estuvimos poniendo todos los trajes de seguridad para entrar a la fábrica. Cualquier coincidencia con la película de los Minions es pura casualidad. No dejo de flipar con este dato que desde aquí, desde España, se exporten tantos productos de tantas marcas al resto del mundo. En el exterior de la fábrica participamos en un taller para aprender a hacer bombas de semillas que también fue muy divertido. Reponemos fuerzas con este catering maravilloso y charlamos un ratito sobre todo lo que hemos visto en el día. Y otra vez nos montamos en el autocarro que vengo con la cabeza llena de hábitos que puedo implantar en mi día a día y que pueden hacer que mi trabajo sea algo más sostenible. Y al final nos hizo un pedazo de día. Acabamos quitándonos todo, las camisetas interiores, todo lo que llevábamos de abrigo. Soy la chincha del futuro, la chincha de la edición. Entro para que me veáis rubia, que he cambiado el look. No entro para eso, ¿eh? Pero bueno, ya de paso bebéis. Porque ya estoy emocionada de poder volver otra vez a mi color. He estado un montón de tiempo castaña porque mi pelo ya no soportaba más mechas. He tenido que hacer una cura que si queréis os hablo otro día de cómo lo he hecho, cómo he regenerado, bueno, en la medida de lo posible porque del todo no se puede. Vaya rollo que os he metido cuando yo lo que quería era describiros el look que llevé el día que fui a la fábrica de Burgos porque en ese clip no os cuento nada. Y me he dado cuenta que este pantalón lo he usado una barbaridad. Quizá la de otra temporada, pero no deja de ser un pantalón cargo azul marino. Si os fijáis, la mayoría de los looks que voy a llevar esta semana tienen zapato cómodo, son ideas que podéis llevar cualquiera de vosotras a diario. Es algo que yo os comento muchas veces que es la de mezclar estilos. He puesto una blusita bastante más clásica. Esta es de Chincha Rebeña Shop con una pieza bastante más moderna y con zapatillas. Ahora que empieza más el calorcito, tu pantalón cargo, un top, una camiseta y un blazer. Otro look que funciona fenomenal y que puedes llevar con zapatillas. Los pantalones cargo no están pasados de moda, no son una ultra tendencia, pero siguen siendo muy actuales. Así que si fuiste de las que caíste comprándote unos, ¡úsalos! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que ayer acabé de aventada. Solamente al autocar fueron casi tres horas para ir y casi tres para volver. Hoy tengo varios sitios a los que ir, pero antes que nada va a venir Leti aquí al hotel, Leti My Currency Makeup, mi compañera de aquí de YouTube, porque está haciendo como una especie de serie, de entrevistas. Me ha pedido hacerme una a mí. Estoy poniendo un poquito de gotas bronceadoras, porque es que me veo muy blanca. Me las pongo con la crema hidratante, las mezclo un poquito. Aquí le tengo preparado yo una bandejita con dulces y como tengo ahí mi cafetera viajera por si le apetece desayunar, que seguramente no le habrá dado tiempo. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como veis, hoy vengo acompañada de la guapísima. ¿Cómo prefieres, Inma o Chincha? Bueno, a mí me llama todo el mundo Chincha. Vale, me llama Chincha. ¿Tú cómo me llamas? Tú me llamas Chincha. Yo te llamo Chincha, pero ahora te digo, yo es como María, te llamo Preti, pero María, entonces yo no sé cómo prefieres. A mí es que me da igual realmente, pero todo el mundo me llama a la Chincha y cuando me dicen Inma, Inmaculada, como me resulta hasta raro. Hasta raro. Bueno, pues ya hemos terminado, pero hoy vamos a pasar prácticamente el día juntas porque tenemos dos o tres eventos en los que coincidimos. Ahora mismo estoy en una presentación que hizo Atida mi Farma y aprovecho este rinconcito para enseñaros lo que llevo puesto, que no es más que un vestido de punto al que yo le saco un partidazo, me lo compré en Zara hace un par de temporadas y de hecho estoy buscando uno de un punto más finito de algodón de las mismas características para ponérmelo durante el verano. Me encanta la Bomber, es de Stradivarius de nueva temporada, me gusta muchísimo ese rollo moderno que le da a todo lo que acompañe. El bolso, el shopper, que me lo habéis visto ya un montón de veces, es el de Bimba y Lola. ¿Y vosotras creéis que con estos catering que nos ponen cada vez que vamos a algún sitio se puede guardar la línea? Pues ya está, hemos salido del evento de Atida mi Farma que ha estado fenomenal y ahora ya nos vamos a un Open Day que hay de Sephora que no sabemos tampoco lo que nos vamos a encontrar allí pero un montón de gente conocida, sí, porque casi todo el mundo que estaba en el evento hoy iba para allá. Estoy aprovechando para editar un ratito todo el material que he grabado que ha sido mogollón porque ya llevo todo el día entero de evento en evento pero ha sido muy productivo y sobre todo lo más guay de este tipo de sitios es con la cantidad de gente que te encuentras. Me ha resultado muy cómodo el peinado o sea para repetir porque no he tenido que estar pendiente del pelo en ningún momento yo soy de las que siempre andan tocándoselo. Se me han roto el palo selfie y voy con la imagen que se me tuerte así que voy a comprar uno me he comprado un café para llevar a ver si encuentro uno porque si no no voy a poder trabajar. Se me ha olvidado la gomilla del pelo y tengo unas ganas de llegar a la habitación para ducharme porque tengo toda la nuca sudada. Yo con mi planchita de viaje voy a todos los lados porque esto es lo más cómodo de utilizar la compré en Amazon que además fue una recomendación de Laura que se la había comprado ella y es buenísima es de la marca Dodo Cool pero posiblemente no encontréis ya esta marca aunque las hay muy parecidas tenéis que escoger la que más vatios tenga para que tenga más potencia y la que tenga el depósito más grande eso es lo único que necesitáis. Vamos, yo la uso todos los días en casa cuando estoy haciendo algún vídeo pero para irte de viaje es lo mejor porque le quito toda esa ruguita a la ropa de venir en la maleta. Otra cosa que hay que hacer que yo no la he hecho hoy y por eso se me ha manchado de agua la camiseta es que cuando la enciendes tienes que dirigir la plancha a un sitio donde pueda caer agua porque siempre suelta un poquito al principio ¿Sabéis que cada vez que me maquillo las cejas o hablo algo de un maquillaje de cejas siempre me decís pero tú no tienes hecho el microblading ¿cómo es que te las pincas? Yo es que me las pinto desde el primer bueno, desde el primer día no porque la primera semana que te lo haces están muy oscuritas y están fenomenal pero yo siempre me las he maquillado aunque tenga el microblading hecho a mí me sirve como de guía como para tener la forma bonita pero con la micropigmentación no se te tapan las canitas y hay muchos huequitos por lo menos en mi caso porque yo me lo hago así pero a pelo no difuminado me gusta mucho usar estos productos que son voluminizadores de labios te los pones te activa la circulación y te pica un poquito y hacen que el labio rápidamente se puje a ver nos le ponen unos labios gordotes pero si es verdad que se puja un poquito este es muy bonito porque además tiene un poco de color este se fuera me lo regalaron un día cuando estuve en el open day de la firma al salir me dieron una bolsa con un montón de cosas que voy probando poco a poco y esta es una de ellas y ahora me enseño lo que yo he puesto aunque voy otra vez con zapatillas deportivas así cómoda porque siempre que vengo a Madrid es para aprovechar a hacer un montón de cosas y solo en la mañana tengo dos reuniones me gustaría también a ver si me da tiempo pasarme por un iclo a comprar camisetas básicas que allí son buenísimas de algodón no se deforman tanto como las otras que tengo y es que nunca tengo tiempo de ir me pongo así cerquita para que veáis el labio que ya ha pasado un rato y ya me ha hecho efecto veis como queda como más pujadito yo sí me lo noto desde luego hola buenos días ¿qué tal? os pido disculpas porque ayer tuve un día en el que no pude parar prácticamente estuve todo el día reunida con gente apenas estuve sola y tampoco tenía a nadie que me pudiese grabar sobre todo para que me viese y el look completo aún así tuve que superar todo mi sentido del ridículo y toda mi vergüenza y poner el trípode en la calle para hacerme algunas fotos y que vierais como iba vestida más que nada es porque me parece una idea muy práctica para diario y con zapatillas deportivas parece un conjunto pero no lo es me he puesto un pantalón casi casi del mismo color que mi gabardina que el trench anchitos cómodos con gomita en la cintura una camiseta básica es comodísima pero estilos a la vez es un look muy muy coreano las que seáis fanáticas de los K-dramas de las series coreanas de las novelas coreanas como yo que ahora mismo ya no veo otra cosa seguramente entenderéis de lo que estoy hablando y hoy os lo enseño ya por si acaso no puedo grabar que llevo una camisa de Chincha Rabeña Shop que es muy yo de hecho cada vez que me la he puesto la gente me dice es que es muy tú ya sabéis que a mí me gustan estas cosas muy especiales para ponérmelas de manera casual de hecho voy con pantalón vaquero y zapatillas otra vez las que llevo puestas bueno las que me estoy poniendo todos estos días son las Puma Nitro porque me resultan muy cómodas y un poco menos feitas que las New Balance 530 que también me gustan muchísimo las he usado un montón pero tienen un diseño como más aerodinámico como más deportivo estas pasan un poco más desapercibidas dentro de un outfit de este tipo mi bolsito de imagen más polivalente no puede ser y vamos a ver cómo sale el día de hoy hasta luego os he dicho hasta luego pero estoy recogiendo la habitación y me he dado cuenta que voy otra vez con el ramo de flores del evento de Amazon del otro día ya pero esta sí que ya es la última vez que lo cargo y que lo traslado hay que ver cómo está aguantando con el calor que está haciendo lo meto en el coche lo vuelvo a sacar me encanta a ver si he llegado y voy a mi casa bueno acabo de llegar a casa y esto es lo mejor de llegar a mi casa ¿dónde está mi niña? ¿mi niña? ¿qué le pasa a mi niña? ¿qué le pasa a mi niña? hay que se hace pipí pero cuántos días sin verte pero cuántos días pero espérate que no te puedo avisar ¿estás contento? ¿sí? oye quien tenga perro entenderá lo que significa cuando llegas a casa y te reciben con esa alegría es que se hace pipí y todo esta vez los paquetitos que me están esperando no son tantos como otras veces y ahora viene la parte guay que es la de recoger la maleta pero no sin antes decir que aquí está un capazo viajero que ha hecho ya sus kilómetros y oye pues mira ni tan mal ha llegado un poco seco las cosas como son pero está bonito vamos a ver ahora dónde lo pongo esto es lo que más le gusta hacer del mundo quitarme la gomilla del pelo la gomilla del pelo es que le tiene un odio oye a eso le tiene un odio que no lo puede soportar es que me ve con ella puesta mira ya está ahí está y aquí estoy como una tonta desde que he llegado perreando con el perro nunca mejor dicho y ahora sí ya hemos llegado al final de verdad no sabéis cuánto os agradezco que me hayáis acompañado durante toda la semana aunque tengo que deciros que mi vida es muchísimo más aburrida prácticamente me la paso aquí metida en el vestidor grabando y editando pero siempre espero las semanas que tengo más moviditas para hacer los vlogs que siempre son como más o menos y aquí al ladito te dejo un par de vídeos que me parecen muy interesantes por si te los has perdido y sin más me despido de todas vosotras como siempre dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas mua mua es mi corazón es mi corazón es mi corazón que te dejo que te dejo